que onda banda pues antes de comenzar con el video les quiero recomendar el programa de edición de Filmora es un programa bastante chido, bastante intuitivo para hacer videos yo lo estoy utilizando justamente y bueno, es un programa que ya está muy enfocado en la creación de videos para YouTube así que te ofrece muchas herramientas simplemente arrastras a la línea de tiempo pegas, cortas y pegas y vas a tener un video de calidad en pocos minutos y listo para subirlo a YouTube o cualquier red social Instagram, tiene diferentes formatos te da el video ya listo si lo quieres horizontal para compartirlo en tus historias, vertical y un montón de cosas más es una herramienta que me ha servido bastante sobre todo para hacer mis videos cortos y que sean de calidad entonces por acá les voy a dejar el link para que descarguen el programa hay una versión gratuita si lo quieren hacer y también tenemos una versión de pago para que la chequen la versión de pago obviamente tiene características más chidas puedes comprar efectos en la tienda y hacer videos todavía mucho más locos los links están abajo, descarguen el programa y luego me platican que tal, como les funcionó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Anda banda? pues acabamos de llegar al skatepark de Joyride que es uno de los mejores skateparks aquí de Canadá creo que es el mejor skatepark de Canadá entonces va a estar bien loca la sesión creo que hay un montón de rampas bien chidas y abierta de 2 a 2 joder esta es la tienda de joyride esta grandisima como pueden ver hay un monton de bicis tambien smile you are on camera chequen aqui como esta la herramienta en el skatepark esta amarrada bien pues la primera seccion es un pun track chequen ese pun track aqui todos los pequeñines estan felices y luego despues en la entrada esta esta shop que es como donde venden productos de joyride playeras stickers cascos de renta y esas cosas y por aca un muro con algunos reconocimientos por ahi un cuadro que esta vencido no se de quien sera de quien crees que es este cuadro negro a Mark Beerscott aqui nuestro amigo Diego nos va a decir que dice bueno basicamente quiere decir que el cuadro anduvo por todo el mundo que ganaron unos X Games con el y una medalla de oro una medalla de oro y es un wey que practica aqui en joyride no una medalla de oro chequen esto todo esto es pura canela hermano estamos aqui con Diego si quiere comprar una BMX que esperas de una BMX lo mejor ustedes son los expertos ustedes me van a decir que es lo que tengo que comprar para empezar pues aqui lo vamos a asesorar le vamos a decir que bici le conviene hay un monton como pueden ver esta tambien esta bonita solo cuesta 25 mas chequense todo esto banda esto es una bike shop como deberia ser una bike shop es la primera vez que vengo a una bike shop como esta tienen todas las llantas que se te puedan ocurrir aqui estan rines asientos pedales cadenas aqui puedes ver que cadena que cadena te sirve mas sprockets asi esta muy chido tijeras y por aca tenemos pegs de plastico creo que son las puras cubiertas yeah esta es como una especie de caja de ofertas me parece blow out box precios 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 esta es la bici que le gusto a diego no sabemos si todavia si la va a comprar o no pero es la que mas le llamo la atencion eso no es sunday y esta en 560 dolares la vamos a esperar la vamos a esperar esta esta en 745 dolares que por lo general cualquier persona que trabaje aqui una semana o dos semanas se puede comprar una de estas una semana tiene a precoaster clutch esta chiva chiquen todas estas bicicletas yo se que muchos de ustedes quisieran tener una de estas en este momento y a mi me gustaría poder regalarselas pero por ahora si tienen que conformar con verlas esta es la de date mirra no? si esta es la bicicleta de date mirra hicieron pocas como tributo 1100 dolares pero es un diseño old school como el que estaba de mirra en el año 2002 2004 y si no saben quien es de mirra pues pregúntenle a sus papas como la ves? chido? me gusta mucho el color pues ya ya se decidio aqui mi amigo Diego por su bicicleta esa sunday azul y ya solo se la estan ajustando le van a poner un poco de aire y le van a hacer algunos ajustes le van a limpiar para que quede al 100 y ya ahorita vamos a ir al skate bar a estrenarla y bueno banda lo que estoy viendo aqui en esta bike shop que literalmente puedes armar la bici de tus sueños aqui hay todo 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 lo que ocupas todas las piezas todos los colores medidas y si no estan aqui ellos tambien tienen una bodega y van por las cosas osea te la pueden armar literalmente como quiera la bici de tus sueños esta aqui aqui ok hasta el Estos emocionado de tener a a Drew enfrente de ti este es Drew mi nombre es Diego mi nombre es Eric mi nombre es Eric si tu quieres gracias gracias tu bien aqui estan pues vamos a pagar en promedio unos 35 dolares por muñeco hizo que ya traemos cascos si no tres cascos tienes que pagar mas rentar un casco aqui es obligatorio que rentes un casco si no lo rentas estas muerto esta es la comida chatarra para la sesion de hoy pues bien banda literalmente hoy es un buen dia para estar vivo porque tenemos aqui a espaldas el mejor skatepark de todo canada si puede ser de todo canada no y esta es solo una seccion es la seccion del foam pit para aprender trucos pero de aquel lado hay otra seccion mas grande de aquel lado esta el pump track y de aquel lado hay un dirt entonces vamos a ver si podemos recorrer todo todas las secciones en todo el dia a ver que onda pues vamos a entrar a la street plaza street plaza es un mini pump track aqui y luego el medio tubo Agent jajajaja medio tubo y seguimos en el pump track jajaja 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 Ya estuvo genial esa primera vuelta Este no entiendo bien si es como para Una especie de bici De trial aquí Son varios caminos Honestamente siempre quise darle a uno de estos Me engaño Vamos a intentarlo una vez más banda Creo que le di con mucha velocidad Está bien chido Bueno banda lo voy a intentar una vez más Espero que todo salga bien Me volvió a engañar una vez más Vamos a intentarlo una vez más Esto me está acabando Lo logré Llegamos al vertical otra vez Entonces Voy a hacer ¡Eh! 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 Primero va la chica rubia Que parece que ya tiene mucha experiencia aquí Y si, vuela como un conejo Wow, está costando trabajo No estoy jugando, pero nada es imposible Trabajo a mi familia y cosas No estoy jugando, no estoy jugando No estoy jugando, no estoy jugando, no estoy jugando 540 hermanos Bueno, un 720 incompleto Pero le vamos a agregar un bar spin Yeah, 720 bar spin Así hubiera caído en una rampa Justamente estaría muerto ahora, pero Lo difícil de una rampa de esponja no es caer ni saltar Lo difícil siempre es salir Y respirar este polvo de esponja Puede ser un poco incómodo No veo nada y comí Comí mucha esponja La buena noticia banda Es que ya hice el 720 Se va a ver algo revuelto La toma, pero Vamos a calar otro Pues bien banda Vamos a ir a meternos a la zona pro Donde están las rampas de verdad Todas estas son de juguete Comparadas con las que vamos a ver ahorita Justo aquí Look fierce Bien banda Pues vamos a probar el circuito pro Chequen, chequen Esta es la sección de street Estaba bien loca Rieles Una mini ramp Wild rides Más wild rides Más rieles Literalmente esto está de locos Llevamos aquí como dos horas ya Y Se te acaba la energía Antes de acabar con el parque Primero se te acaba la energía Está de locos Ocupas venir aquí Quedarte a dormir aquí Literalmente para poder disfrutar del parque Está cabrón Ar normalized No Abran No 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 Lo No 나중에 No 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 ¡Suscríbete! 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 Pues banda, la sesión aquí de Street ha estado intensa El skatepark literalmente está para nosotros solos Pero como les digo, lo que hace falta aquí No son rampas, sino la energía para poder montarlas todas Porque está grandísimo este skatepark, ¿no? Tiene todo Vertical, puntracks, dirt, calle Rampas, rampas No puedo decirles cuántas rampas son, pero son muchísimas Así que quizás tenemos que volver otra vez Por ahora yo creo que va a ser todo Queremos montar dirt, pero va a estar muy cabrón Muy, muy cabrón Demasiado